En 2012 comenzaron a ampliar su objeto social y tres años después eran notables sus servicios a los trabajadores del Ministerio de la Construcción en Cienfuegos. Pero al disminuir los suministros asignados por el Estado, también la fuerza laboral, hoy apenas de un millar de obreros, tuvieron que reinventarse. Dos caballerías de tierra proporcionan frutos, cultivos varios, también alimento para las crías y respaldan el alquiler de su villa ranchón para eventos, celebraciones y fiestas privadas. Los nexos con otras entidades estatales y MIPIMES sustentan su cometido. Nos hemos encadenado, por ejemplo, con el cárnico del territorio, nos hemos encadenado con la sierrita, con el cítrico arimado y actualmente los encadenamientos más bien lo hemos buscado con las MIPIMES. ¿Por qué? Porque son las que tienen la posibilidad hoy de comprar la materia prima en el exterior y hacernosla llegar a nosotros de una manera más estable. El servicio del trabajador del MIPIMES lo hacemos con los productos que más baratos podemos obtener. Y damos un servicio tercero, por ejemplo, a la empresa eléctrica, a Etexa, que son empresas del territorio que tienen un presupuesto mucho más amplio con productos diferenciados, con cerdo, con pollo, con rey. Con la utilidad que nos va generando esos servicios, nosotros podemos darle servicio al micronero un poco más asequible. Las ventas a la comunidad y a otros cinco puntos, también la alianza con la empresa de gastronomía en la cafetería Pinos Altos, acercan alimentos a menos precios. Vendemos panes, vendemos almuerzos y refrescos, jugos, porque esto se enclaza cerca de la área del hospital de Cienfocos, a unos precios que son móviles. Se vende diario todo lo que se saque. Ofrecemos una gama de almuerzos que son diferenciados, arroz, potaje, arroz mixto, condimentado con embutido, potaje de chícharo, potaje de frijoles y algunos platos fuertes, viandas y eso. Más económico que en otros lugares. Sí, claro, aquí un almuerzo está alrededor de los 40 pesos. Ahí también venden, allí. ¿Qué vienes? ¿A quién? Aquí vengo más, no sé, porque aquí es más barato, porque aquí estoy sentada, me puedo sentar. ¿Y es más económico para usted? Sí, más económico. En el hospital es más caro. Desde un inicio ofrecían ciertos servicios a los trabajadores de la construcción y desde hace un tiempo para acá, bueno, como que ha abierto, ¿no? Esa visión como empresa y ya le presta un servicio al pueblo y sobre todo, bueno, a la comunidad. Aquí se encontraba la leche de soya, se encontraba el yogur de soya, la masa de pizza, el pan. Pero bueno, el contexto ha cambiado y ellos también han seguido adecuándose. Se hizo habitual como si fuera una cafetería más de la zona, que con precios competitivos, quizás alguien lo puede ver un poco caro, pero sí compiten con las cafeterías de la zona. Ingresos mensuales por unos 12 millones hacen rentable a la empresa Cienfueguera de Servicios a los Trabajadores. Mantener precios más bajos que en el mercado les asegura ganancias no tan holgadas, suficientes para el pago por resultados e inversiones como las mejoras del centro de elaboración y las cámaras de frío, para seguir asegurando la alimentación a pie de obra y brindar opciones a la comunidad. Ismari Barcia, Noti Sur.